Buenas noches, espero que estén bien En este momento nos encontramos Exactamente aquí en el bunker Y vamos a jugar el Playstation Digamos el Resident Evil 7 Con el VR Si, entonces No voy a poder leer sus preguntas Si van a estar escribiendo o comentando No lo voy a poder ver Entonces vamos a ponernos ya esto En este momento, no vamos a quitar los lentes Y vamos a ajustar Ok Y creo que me voy a poner los audífonos Por lo cual no voy a poder Como les dije no voy a Muy bien Esto se va a poner interesante señores Esperemos que no nos vaya tan mal Voy a poner el modo de Este, como tutorial Y creo que ustedes pueden ver Creo que si, no Ok, ya está en modo tutorial Tengo los audífonos puestos Por lo cual Cuando estés en la posición en control Me mantén Ok Vamos a adaptar Este, pues ustedes pueden ver Lo que yo puedo ver Ay cabrón Ah mira, ahí está abajo No puedo comentar O sea, no puedo leer los comentarios Es que esa madre Ahí está arriba Ok Eso es el mando inalámico Para moverte Ok, tengo el control Ya me estoy moviendo Ok Moverte cuando hay objetos O paredes cerca de tu visión Puede producir malestar La línea es tuve Ok Ok Aquí estamos llegando a este objeto Ya me está dando miedo Y todavía no empiezo Existen varias opciones realizadas Con el modo VR En el menú opciones No es que Ok Has comentado el tutorial de VR Cuando juegues en modo VR Te reconozco Que descansas En trabajos regulares Si te sientes mal alcanzado Debes Deja de jugar De inmediato Voy a tratar de Es que no sé ni Cuántas personas Están viendo en este momento Bueno Vamos a Una nueva partida ¿Les parece? A la madre Se ve bien chido este pedo Vamos a hacer una Una nueva partida De normal De modo VR Ay wey En el pedo que metí Hey baby I just wanted to send A quick hello And I love you Oh Good news I'm gonna be coming home soon Yay I cannot wait To be done with this Babysitting job And come home To my loving husband Bueno Bueno Para los que se van entrando Este pequeño Facebook Live No sé cuántas personas hay No puedo ver los comentarios Porque estoy con el El VR Estamos jugando El Playstation VR El cual ya está disponible Aquí en México Ok Ya está disponible en México Y no puedo leer Sus comentarios Hay 224 personas Bueno No quiero jugar Saludos a todos A los que me están viendo En este momento No puedo ver sus comentarios Pero después lo voy a leer En los comentarios A ver cómo me va Con este desmadre Pero Bueno Se escucha algo Ahí está Hola Voy a tratar de Bueno no es por liarles Si no han jugado Resident Evil 7 Les parece Si adelanto esta parte Quiero ver Quiero ver Cuántas personas hay Nosotros 22 personas Ok Seguimos jugando Como eso todavía es parte Del cinema No lo vemos todavía En realidad virtual Espérense Todavía no se vayan Ahorita ya van a Experimentar conmigo La realidad virtual Con el Playstation VR Ay wey Ay wey Ok Ya nos bajamos Ok puedo ver Como pueden ver Puedo ver mi carro Veo el espejo Ay cabrón Este es el lugar No se Podemos ver De hecho O sea Te permite Que te puedas mover Pero Si viene aquí mi carro Y de hecho Te puedes acercar Está muy cabrón Bueno Vamos a avanzar Como nos dijo En el En el tutorial El movimiento Es por ángulos Si Pero de igual manera O sea Si yo Yo puedo girar Madre santa Como vamos Hay 278 personas Gracias por acompañarme Se me siente iluminado De hecho Podemos acercarnos Si Hay algo Ahí Ok Vamos a Seguir avanzando Este tutorial Bueno Esta Demonstración La vamos a hacer solamente Por unos cuantos minutos Y luego nos vamos a ir a Twitch A jugar Puedo ver mis manos Es mi Cábrón Espérate A ver Eh Si Nunca han jugado Resident Evil 7 Bueno La historia es que Él Su novia Pues Está buscando Vamos a ver No jala Ok Yo Al momento De estar volteando Si ven Puedo ver el reflejo Del agua Puedo acercarme Ok Bueno Vámonos para acá Ya creo Puedo correr Estamos corriendo Creo que hay aquí Un carro Realmente Realmente la experiencia Enviarse Se ve muy cabrón Con Racing 7 Se ve muy cabrón Se ve muy cabrón Porque realmente Realmente Se ve muy cabrón Se ve muy cabrón O sea Se ve muy cabrón O sea Se ve muy cabrón Se ve muy cabrón En el momento Que hago este movimiento Realmente Si puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver el volante Y usted lo puede ver En la pantalla Madre de santa Puedo girar Puedo girar Y ahí está Nosotros Vamos a dejarlo ahí No se me pide Cámara Recuerdo que Parte del tutorial Nos decía que Se ve muy cabrón En la parte Y es que Realmente Cuando uno juega Juega videojuegos Y así es Cabrón O sea Es como que Este movimiento Era como que Querías ver más Y con esto Realmente lo sientes Puedes ver No Realmente no puedo ver Comentarios Por si están escribiendo Pero también De todas maneras Pueden comentar Y darle like O compartir Este video De todas maneras En un momento más Vamos a ir a Twitch A jugar a Twitch Vamos a avanzar Un poquito más rápido Es como un animal Vamos a ir avanzando No sé cuántas personas Hay ahorita En este stream De Facebook Live Pero gracias Por acompañarme En este stream No miedo Nomás a mí Se me ocurre Jugar A ese nivel De noche Y con Vía Caemos Ya como que Comienza A marearme Ok 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Cabrón Bueno Recién lo hiciste, yo ya lo jugué anteriormente, pero ya no mejoró mucho Ay cabrón, ya empezamos en lo feo Seguro señores quieren que siga jugando esto No 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 Ah, cabrón, se siente mucho Vamos a ir para abrir esta puerta ¿Eso es fuerte? Ah, güey Buenas noches, señores Ok Ay, cabrón, no mames ¿Cómo te encontraste este hombre? Dime un descanso, Pete Hey, yo solo trabajo con profesionales Hablando de que, asegúrate que el sonido está correcto esta vez No quiero repetir el Amarillo Eso fue dos años atrás No hago ADR Este nuevo hombre, no lo siento ¿Alguna vez? No te preocupes si tenemos que hacer un cambio Sí, sí, está muy ché la experiencia con el VR Eh, a ver Realmente si te sientes en todo el juego Entonces, estamos viendo Ok ¿Qué te puedes decir? ¿Qué les puedes decir? Las texturas, o sea, sí se ven muy bien Puedo ver las telarañas Se ve como que un poquito sucio Lo chido es que se mueven los subtítulos A como te mueves ¿Qué lejos se han sido abandonado? Tres años ¿Cómo te palabras? Clancy, te loco esto Es una gran cuna ¿Qué? ¿ Со, uh Hillbilly Joe y su familia caen? No los hillbillyes Los Bacos Jack y Marguerite Bacos Llega Más que estaba rostrándome Con más friculadas de su hijo Lúcas Son malos Verde, lo paro ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? No, ¿Dónde está el gato? Sí, sí, lo escuché, puñetas Abra la puta puerta, ábrele, puto Ábrele ¿André? ¿Dónde está el gato? ¿André, putz, humel? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Gracias! Ay cabrón El problema es que lo tienes con audífonos Escuchan mucho Lo mismo ¿Qué es lo que te ves? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, señores Ay, güey Digo, no me asusté tanto porque ya conocía Ya lo jugué Pero bueno Esta es la experiencia de jugar con el PlayStation VR ¿Qué les pareció? Está chido, ¿no? Se ve chido como te atrapa Pero bueno Gracias por acompañarme en este pequeño Pues digamos Streaming Ya nos retiramos Pero gracias, gracias Por acompañarme Un ratito más regresamos Y voy a poner el link para que Me sigan en Twitch Que es Memoyervas Con el chico no me Y gracias por compartir Y darle like Nos vemos en unos 10 minutos Regresamos